En lo alto de aquel monte un arbolito verde, pastor que vas, pastor que vienes, olivares soñolientos bajan al llano caliente, pastor que vas, pastor que vienes, ni ovejas blancas ni perrón ni callado ni amor tienes, pastor que vas, como una sombra de oro, en el trigal te disuelves, pastor que vienes, la tierra estaba amarilla, orillo, pastorcillo, ni luna blanca ni estrella lucía, orillo, orillo, pastorcillo, vendimiadora morena corta el llanto de la viña, orillo, orillo, pastorcillo, dos bueyes rojos en el campo de oro, los bueyes tienen ritmo de campanas antiguas y ojos de pájaro, son para las mañanas de niebla, y sin embargo oradan la naranja del aire, en el verano, viejos desde que nacen no tienen amor, y recuerdan las alas de sus costados, los bueyes siempre van suspirando por los campos de ruta en busca del vado, del eterno vado, borrachos de luceros a rumiarse sus llantos, dos bueyes rojos en el campo de oro, sobre el cielo de las margaritas ando, yo la imagino esta tarde que soy santo, me pusieron la luna en las manos, yo la puse otra vez en los espacios, y el señor me prendió con la rosa y el aló, sobre el cielo de las margaritas ando, y ahora voy por este campo a librar a las niñas de galanes manos y dar monedas de oro a todos los muchachos, sobre el cielo de las margaritas ando, alta va la luna, bajo corre el viento, mis largas miradas, exploran el cielo, luna sobre el agua, luna bajo el viento, mis cortas miradas, exploran el suelo, los voces de dos niñas venían, sin esfuerzo, de la luna del agua, me fui a la del cielo, un brazo de la noche entra por mi ventana, un gran brazo moreno con pulseras de agua, sobre un cristal azul jugaba, abrió mi alma, los instantes heridos por el reloj pasaban, asomo la cabeza por mi ventana, y veo como quiere cortarla la cuchilla de viento, en esta guillotina invisible, yo he puesto la cabeza sin ojos de todos mis deseos, y un olor de limón llenó el instante inmenso, mientras se convertía en flor de gasa el viento, al estanque se le ha muerto hoy una niña de agua, está fuera del estanque, sobre el suelo se ha mortajada, de la cabeza a sus muslos un pez la cruza, llamándola, el viento le dice niña, mas no puede despertarla, el estanque tiene suelta su cabellera de algas y al aire sus grises tetas estremecidas de ranas, Dios te salve, presaremos a nuestra señora de agua por la niña del estanque muerta bajo las manzanas, yo luego pondré a su lado dos pequeñas calabazas para que se tenga flote, sobre la mar salada, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas, verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino color del alba, la higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas sabias, pero quien vendrá, y por donde punto, 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 ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga, compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra, si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sabanas de holanda, no ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta, trescientas rosas morenas lleva tu bechera blanca, tu sangre eres un barbolea alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las altas barandas, barandales de la luna por donde retuma el agua, ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas, temblaban en los tejados arolillos de hoja, mil panderos de cristal, irían en la madrugada, verde que tuviera grande, verde viento, verdes ramas, los dos compadres subirán, el largo viento dejaba en la de calumbrar barandales de la luna por donde retoma el agua, mi compadre, ¿dónde está? dime, ¿dónde está tu niña normal? ¿cuántas veces te espero? ¿cuántas veces te espero? cara fresca, negra, te lo está encabarando sobre nuestro alquiler, se me lleva la gitana verde carne, pelo verde, con ojos de frío plata un caramón medallero sostiene sobre el agua la noche se puso íntima como una pequeña plaza guardias civiles borrachos en la tierra tan el plomo verde que te quiero verde viento fuertes ramas el barco sobre la mano y el caballo en la montaña sabía ajándale ajándale el n passions nagándale Gracias.